En la sección pasada le compartí a usted algunos de los pasos para superar una ruptura amorosa, mencioné los primeros cuatro, desahogarse correctamente y ponerle fecha al dolor, así como lo oyes, oye medio raro, pero sí, no te voy a llorar más de una semana, más de 15 días, más de un mes, no más. Segundo, analizarse y ver cuáles fueron los errores que se cometieron. Tercero, por favor evite idealizar, porque durante ese proceso magnificamos cualidades y disminuimos defectos del susodicho o de la susodicha. Y cuarto, háblate a ti en tercera persona, describe la situación como si lo estuvieras viendo desde fuera para minimizar el dolor. Hoy comparto los siguientes tres pasos. El siguiente paso es acepta que mucho de tu relación viene del ego, de lo que te está pasando en la ruptura viene del ego, es que no merezco esto, es que no pudo haberme tratado así, es más el ego, el amor propio, el orgullo, que lo que verdaderamente sientes. O sea, lo que debería de haber sucedido o lo que yo creo que valgo tanto y sin embargo no se me trató como merecía. La valentía, lo quiero agregar como una estrategia para superar el duelo. Claro que se requiere valentía y decisión para decir hasta aquí, cuando usted es el que terminó la relación, por costumbre o por miedo por perder una relación o porque muchas mujeres creen que no van a encontrar a otra persona, que no va a haber nadie igual o volver a empezar de cero, hay gente que aguanta lo inaguantable. Oye, ¿qué es eso? Hay niveles, por favor. Soportas indiferencias, malos tratos, humillaciones. La pregunta clave es, ¿me merezco algo así? El trago amargo de decir adiós es necesario a veces. Hay el último, el perdón terapéutico. Perdonarse a uno mismo por sus errores e iniciar en caso necesario el perdón a la expareja. Eso libera, sana heridas, te prepara para lo bueno y lo mejor. La situación es muy clara, diste un amor a alguien y ese alguien no tenía ese amor. Tú recibiste un amor que tampoco tenías. Bueno, por lo tanto ya no pasó lo que tú deseabas. Bendice, agradece y sigue tu camino. Y verás cómo ese camino se empieza a abrir para cosas más positivas. ¿Qué piensas de esto? Ánimo, hasta la próxima.